Mi felicitación a Esculpto por esta tercera Feria Internacional de Escultura Contemporánea que se va a realizar próximamente en Logroño. Creo que ha sido un acierto elegir la Plaza del Mercado como ubicación de esta feria, puesto que además de tener las posibilidades de ser un espacio cultural, lo es también de espacio comercial. Un espacio comercial que pone a La Rioja en el centro de la cultura de la escultura contemporánea e internacional. En estos días La Rioja se va a ver beneficiada por todas aquellas actividades que se van a realizar dentro de Esculpto y por lo tanto va a tener una repercusión económica en nuestra capital y en nuestra región. Muchas gracias a todos y enhorabuena por la decisión. Gracias. 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 Gracias.